La Policía Metropolitana de Valledupar, en labores de control a establecimientos abiertos al público en diferentes sectores de la ciudad de Valledupar, logró en las últimas horas el cierre de un establecimiento comercial ubicado en la carrera 18D, número 2006 del barrio Primero de Mayo, donde funciona el establecimiento de razón social Villares y Estadero Don Mao. La Policía Nacional, en estos controles a las actividades económicas indebidas, la ocupación del espacio público no autorizado, impone la suspensión temporal de la actividad por 10 días, en atención a lo consagrado en la ley 1801 del 2016, en su artículo 92, en el numeral 10. Se recomienda tener los permisos necesarios, horarios permitidos y el cumplimiento de las normas establecidas para evitar problemas legales y garantizar el buen funcionamiento de la actividad en la comunidad. La Policía continuará realizando inspecciones y tomando medidas contra aquellos negocios que no cumplan con los requisitos establecidos, con el objetivo de mantener un entorno comercial seguro y legal para todos los ciudadanos. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.